Sin duda el arte en San Miguel es prioridad y que mejor que representado por adultos mayores que cumplida su etapa laboral decidieron volcar toda su energía en los colores. Pinceles de otoño son los responsables de esta muestra pictórica que se exhibe en el Centro de Salud Familiar Parroluco. Son 16 cuadros que forman parte de la exposición Chile y sus trabajadores y elaboramos como parte del Bicentenario que se vive en San Miguel. Durante dos semanas estas creaciones gráficas formarán parte de la atención habitual que realizan estos centros médicos, tanto del recreo como el que aprecia en imágenes. Con esta iniciativa estamos inaugurando una nueva manera de entregarle las diversas expresiones artístico-culturales a nuestra comunidad y yo te puedo asegurar que además esta no va a ser la última vez que tengamos pinturas en los consultorios ya no solo del adulto mayor sino que también de algunos artistas muy connotados. Pinceles de otoño está desde hace 14 años entregando en sus pinturas generosidad y por sobre todo alegría de transmitir cada trazo a la sabiduría de los años. Para el área de hacer un municipal esta iniciativa ayuda en la autoestima de los usuarios. Por una parte las personas cuando padecen alguna patología física, evidentemente que el alma ha dicho de una manera tal vez algo cursi, pero íntimamente también se afectan. Entonces la idea es poder intervenir positivamente en el ambiente en el cual se trata la enfermedad. Haciéndole un ambiente mucho más cercano, mucho más propicio para el bienestar, ¿no es cierto? Y para que las personas también logren disfrutar de lo que significa la pintura y el arte en general. Gladys Moya es la única San Miguelina que es parte de esta maravillosa agrupación que congrega a mujeres artistas, todas aficionadas al arte de pintar. Lo que decidimos es poner acá en los consultorios para que la gente pueda vernos más de cerca porque no es muy común un taller de pintura del adulto mayor. Así tenemos pescadores, las mariscadoras, tenemos el campesino, está un artesano. O sea, están representados la mayoría de los trabajos de hombres y mujeres. En el hall central de Barros Luco se instalaron estos cuadros que durante siete días mostraron los distintos trabajos que tienen los chilenos y que inspiraron a estas mujeres. Esta muestra se ha presentado en el diario La Nación, Centro Cultural Bellavista y durante tres años expuesto en el Museo Casa Colorado, además de ser parte de un periplo cultural por la comuna de Renta. Muy bueno porque es como nos lucimos nosotros y los adultos como nosotros que trabajamos una vida y ya pueden, esperanza de hacer cosas lindas, que a uno va a pedir a poquito amor. Me gusta, es muy interesante, sobre todo para la gente que viene y que va a ser para ellos, me imagino un remanso para tu alma. Es súper bueno porque igual se recrean, hacen otras cosas, no pasan solamente en la casa, igual ayudan a la cultura de las demás gente de acá. Me parece muy interesante que la gente tenga la oportunidad de expresar sus habilidades artísticas. Para nuestra comuna todas las formas de expresión artística son bienvenidas. Apoyamos a aquellos que en su trabajo entregan un nuevo respiro. San Miguel, más que una comuna. San Miguel, más que otra fila sola. San Miguel es el分cimiento del verde espectáculo de la República. San Miguel es el bowl del verde espectáculo de San Miguel, San Findlayaru de la República. San Miguel es el nine de las prim較privorías del drifting créd absorprática. Andalcük del Sports delоко del 그러면uro. ¡Gracias!